Buenos días, mis Karina, mis Sheila y compañeros. Soy María Joaquina Tapia del Cuarto Sin Celilat y hoy tengo como entrevistada a mi prima beca. Hola, buenos días. Buenos días, beca. Gracias por participar. Bien, vamos a dar inicio. ¿Qué piensas acerca del COVID? Bueno, pienso que nos ha agarrado de sorpresa a todos, ¿no? Que fue algo mundial, que parecía algo chiquito y que debido a eso pues tuvimos que tomar medidas, ¿no? Es algo que no podemos controlar nosotros, pero gracias a Dios estamos bien. Ok, vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué piensas de las normas de salud contra el COVID? Yo pienso que son necesarias, ¿no? Porque es para, como dicen, ¿no? Para nuestra propia salud es para que nos mantengamos sanos y no podamos contagiarnos, ¿no? Y creo que es necesario cumplirlas. Ok, gracias. ¿Tú qué haces para protegerte y prevenir el contagio del COVID en tus familiares? Ya, bueno, son varias cosas las que hago, ¿no? Por ejemplo, una que es básica, que siempre tenemos que hacer, es que a la hora de salir tenemos que poner nuestro cubrebocas, ¿no? Porque así nos podemos infectar. Otra vez echarnos alcohol, desinfectarnos, ¿no? Porque tal vez mi abuelita no salga y yo sí salgo y al revés se podría contagiarla, ¿no? Entonces es necesario siempre asearnos y mantenernos limpios. También, este, si alguno de nosotros tenemos como un síntoma de resfriado, mejor ir al hospital y ver que no sea COVID. Ok, vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué piensas acerca de las personas que no se cuidan ni siguen ninguna norma de salud contra el COVID? Me pone un poco triste porque están poniendo en peligro su vida, su salud, ¿no? Y de las personas que ellos quieren. Porque podría ser que esa persona no la afecte, pero puede contagiar a otra persona, ¿no? Y esa persona sí afectarle y provocar hasta que muera, ¿no? Entonces, me pone muy triste, la verdad, y a la vez me molesta porque tenemos que ser responsables. Ok, vamos con la siguiente y última pregunta. ¿Qué le dirías a esas personas? Que lo piensen mucho antes de salir sin mascarilla, ¿no? Que por más que piensen que no les va a pasar nada, pues deberían utilizarlo, ¿no? Quizás a ellos no, pero a otras personas sí. Y así evitamos que el virus se siga propagando, ¿no? Y que se contagien los demás. Y por favor, cuídense. Muy bien, gracias por tu participación, Meca. De nada, gracias por invitarme. ¡Hasta luego!